La primera nota está relacionada con un personaje que descubrimos hace poco tiempo, que para mucha gente seguro será el hijo de... ¿Por qué? ¿El hijo de quién? Porque es el hijo de alguien que tiene mucho conocimiento público aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, de hecho hace varios años que es funcionario, presidente de la caja de jubilaciones, el doctor Daniel Elías. Bueno, el doctor Elías tiene un hijo, le llama Jordán Elías, que hace ya más de un año se fue a Estados Unidos, está viviendo allá, y se ha convertido en poco tiempo en un verdadero referente muy famoso entre los seguidores que tiene en YouTube, en Instagram cerca de 69.000, sus videos son muy populares, como ha pasado con muchos otros chicos que a partir de videos humorísticos han logrado posicionarse en la preferencia de sus seguidores. Bueno, Paraná de hecho debe ser una de las ciudades que mayor producción tiene, ¿no? Sí, con Serrano, con Julián y con Buiati, ya impresionante. Bueno, y ahora este chico parece que supera al padre en cuanto a la fama, ¿qué pasa? Mira, yo creo que hoy por hoy mucha gente lo conoce más al papá que él, pero en Paraná, pero en el mundo seguramente lo conoce mucho más a él que a su papá. Bueno, atención jubilados, entonces tenemos a alguien que presentarlo. Y aquí en el video que vamos a ver para presentarlo y conocerlo, Jordán, participa su papá en una visita a Los Ángeles, en Estados Unidos. Chicos, estoy acá, me re perdí, no sé dónde está el Times Square, así que, no sé, voy a preguntar, boludo, no sé, no sé qué será, boludo. Sorry, ¿sabes por qué es el Times Square? Sí, sí, en el canal de la derecha, y en la derecha. ¿Dónde estás? Yo, de Argentina. ¿Argentina? Sí, sí. ¿Igual que yo? ¿Igual que vos? Sí, boludo. ¿No viene de Argentina? Habla español, boludo. Habla español, me hubiese preguntado, sí, sí. Sí, tenés que tomar de acá a derecho, bueno, ahora te explico en español. Ya, ¿y de qué parte sos, Argentina? De Paraná, sí, sí, de Paraná, de Entre Ríos. ¿De Entre Ríos, igual que yo? ¿Vos también? Sí, boludo, porque no hay un montón de gente en Entre Ríos, de Paraná. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, un montón. ¿Cómo te apellís, Ador? Elías. ¿Cómo que Elías? Elías, de calle Lujona. Sí, sí. ¿Papá? ¡JORDAN! ¡JORDAN! Bueno, acá tenemos otra revelación, ¿no? ¿Cuál, cuál? No, porque él es actor. Un gran actor. Muy bien. Digamos que fue noticia en los últimos días convocado para la Comisión Redactora de la Ley Nacional de Jubilación. O sea, esto es una sorpresa. Porque no le conocían esto. Claro. Porque no le conocían estas facetas. Y aquí está Jordán, precisamente en comunicación vía Skype desde los Estados Unidos. Hola, Jordán, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nosotros sorprendiéndonos de la actuación de tu papá, además de tu historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que he querido hacer otros videos con él, pero bueno, generalmente no quiere salir mucho en cámara. Es tímido. Aunque hablar le gusta, ¿eh? Te digo que a la hora de hacer una nota es difícil pararlo. No, hablar le encanta. O sea, no para más. Pero bueno, como es medio también una figura pública, ¿viste? Todo lo que ya saben. Como que se resiste un poco. Pero bueno, también daba un poco la situación para hacer ese video. Aparte, digamos, que era un video súper básico, digamos, no tenía nada de maldad ni nada. Así que bueno, por suerte se prestó, digamos. Contanos, Cortán, ¿cómo es que te convertiste en esto, en una estrella de las redes sociales, en un youtuber conocido de golpe? Bueno, resulta que yo vine a vivir acá, a Los Ángeles, hace un año y medio, más o menos, ya en agosto del año pasado. Y yo siempre quería hacer videos para el YouTube, pero como que no se daba un poco la oportunidad por el tema de que, viste, que en Paraná los prejuicios son bastante grandes. Como que nos conocemos mucho entre todos. Y entonces no se me daba la oportunidad y entonces como quería esperarme un momento. Y cuando vine acá, como sabía que no iba a volver por un tiempo a Paraná, sabía que se podía hacer una oportunidad, digamos, una chance. Y bueno, de repente dije, ya está, me largo. Era el momento donde muchos Instagramers, por así decirlo, la gente que hace videos para Instagram, se estaba alargando a hacer y dije, bueno, ya está, yo también aprovecho, me largo. Y bueno, ahí fue cuando empecé y después, como que a medida que fue pasando el tiempo, fui ganando un poco más de seguidores y bueno, yo estoy donde estoy. ¿Y vos sos actor de formación? Porque sos muy histriónico, muy gracioso en las cosas que hacés. No, la verdad que no, nunca hice actuación, nunca hice nada relacionado a eso. Solamente estudié periodismo. Primero quiero pedir perdón por la voz que tengo, lo que pasa es que estudié afónico y el superclásico me dejó mal. Como a Macri. Sí, 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 la verdad que River encima que perdió me dejó mal de la voz, así que no es complicado. Pero no, yo te decía que no estudié nunca actuación ni nada relacionado a eso, solamente estudié periodismo, periodismo deportivo y periodismo general en Buenos Aires. Y bueno, ahí fue cuando me recibí en Buenos Aires y después decidí venir a vivir acá. Jordan, ¿y cuál es el objetivo de un youtuber? O sea, solamente hacerse famoso, tener seguidores, apuntan algo más después de este paso. Bueno, mira, la mayoría en YouTube es diferente a Instagram porque en YouTube puede ganar plata con los videos. Obviamente que no es mi caso todavía, pero claro. Pero la gente que realmente tiene muchos seguidores en YouTube, estoy diciendo un millón de seguidores, puede vivir tranquilamente de eso porque YouTube te paga por los videos que haces. Entonces, pero en Instagram, por lo menos en mi caso, fue, como sé que es complicado, digamos, entrar en el mercado del periodismo, ¿no? Conseguir trabajo de periodista en Argentina no es tan fácil. Dije, tengo que hacer algo para entrar por mis propios medios sin tener contactos, porque de hecho no los tengo los contactos. Bueno, ahora conozco un poco más de gente por todo esto, pero, digamos, antes de hacer esto no tenía contactos. Entonces, dije, tengo que hacer algo para ser un poco más conocido, por así decirlo, y ahí tenés un poco más de chance de entrar a trabajar en los medios cuando vuelvo a Argentina. Entonces, ahí fue un poco lo mío, digamos, por ahí fue que arranqué. Hablás de volver a la Argentina, ¿es tu deseo? ¿Querés volver y trabajar acá? ¿Y de qué sería? Sí, obvio, voy a volver. Si Dios quiere, termino en agosto. Estoy estudiando el periodismo acá también, pero obviamente que es más complicado porque es en inglés y todo. De hecho, mi meta fue venir a aprender inglés, además de seguir estudiando el periodismo. Así que, si Dios quiere, en agosto termino lo que estoy haciendo y vuelvo para Buenos Aires seguramente. Creo que voy a vivir ahí. Ya viví cinco años ahí cuando estudié y es la ciudad que por ahí me sienta mejor. Jordani, ¿como periodista deportivo has podido ir a canchas, ejercés como tal o estás solamente estudiando para seguir la carrera de periodismo? No, la verdad que ahora no estoy trabajando de periodista. Cuando estaba en Argentina tuve un problema de radio, pero todo muy chico, digamos. Es típico cuando arrancás, que no sabés por dónde arrancar. Entonces teníamos nuestro programa de radio con mis amigos, compañeros de estudio. También tenía pequeñas participaciones, tuve un par de participaciones en televisión en Buenos Aires. Pero todo muy esporádico, ¿no? No tuve ningún trabajo que sea seguido, digamos. Así que, por eso, creo que cuando vuelva voy a enfocarme bien a buscar trabajo sobre eso. ¿Y si es que jugás muy bien al fútbol? No, no, normal. Sinceramente, normal. Humilde, humilde. Humilde, sí, tranquilo, tranquilo. Jordi, cuando te veíamos interactuando con tu papá pensaba, me parece que los youtubers necesitan de la familia y de los amigos, ¿no? Mucho en el tema de armar los videos, porque siempre los hacen participar bastante. Sí, muchísimo. Es cierto, porque, a ver, si no la gente se cansa si yo vivo solo. O sea, le pueden gustar los primeros videos, todo, pero si no, utilizo gente para interactuar. Es muy monótono todo, así que siempre que puedo meto a mis amigos. Yo vivo con chicos de otros países. Y cuando estoy en Argentina, también meto a mi familia. Bueno, a mis padres casi que no, porque por todo esto que se agrandó un poco, como que no quieren participar ahora. Pero a mis hermanos sí, a mis amigos también. Así que sí, intento meterlo lo más posible. Y tus seguidores, ¿de dónde son la mayoría? ¿Son latinos, argentinos? Sí, la mayoría son argentinos. En Instagram te dice de dónde sos y la mayoría son de Buenos Aires, principalmente. Después de Rosario, Paraná, Santa Fe. Eso es como el rango más grande de los seguidores. Jordán, bueno, te agradezco mucho. ¿Sos Jordán o Jordan, como dijo Virginia? Ah, ¿cómo es? Es lo mismo. En realidad me han dicho Jordán, Jordan, Jordi. 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 No importa. Ojalá te conozcamos pronto, que cuando vuelvas por aquí podamos charlar personalmente. Muchísimas gracias por la atención y por dedicarte unos minutos a atendernos. Dale, muchas gracias. Dejá de mandar un saludito nomás a mi abuela, que seguramente me esté viendo y está pasando por un momento delicado. Así que le mando un saludo a ella. Bueno, muchas gracias. Jordán Elías, desde los Estados Unidos, contándonos su historia de cómo se convirtió en muy poco tiempo en un referente dentro de las redes sociales, particularmente en Instagram y en YouTube, donde están sus videos y donde tanta gente los sigue. Que comparta el video de esta entrevista así sumamos más seguidores nosotros en nuestro canal de YouTube. Por favor, por favor. Por favor.